Se siente y no se ve como una mirada En el suelo están mis pies fuera del cuento de hadas Le venden la fe al que creció entre patadas Si escapó del under, ¿dónde viene mi panda? Atrás como un tren de esos que jalan vagones Y vendiendo el SD voy a vivir de ilusiones Voy por hechos, por deudas saldadas Por tener para cenar sin pensar en mañana Y voy por besos, por ti que me amas Por ropa, por un coche y una casa mueblada Nada más, dijo el tonto conformista Pudo viajar a gusto en la clase de turista Nativo de tu lista, de reproducción Mi espada es el Jedi, pero en mi mic no hay ficción Hay pasión, también fricción en rodillas Al menos mi adicción dista de esas pastillas No sé cómo fue, pero ya soy sincero Trabaja más con miedo un comandante que un plomero Suelo tan pesado que floto ligero Mi musas es el pasado y es posado, me siento No sé cómo fue, pero ya soy sincero Trabaja más con miedo un comandante que un plomero Suelo tan pesado que floto ligero Mi musas es el pasado y es posado, me siento Arena con viento, tu tinta en libreta Sin pena reviento, tu cinta con esta Negra como Eddie Murphy, la noche llega Lágrimas caen, mentes despegan Hoy sí les voy a cantar la canción nomás Que les va a costar un peso Yo pa' comer frijoles tengo que cantar Suben los frijoles, suben las canciones Hoy con mochila y cuadernos y una escuela que es mental Soy secuela de violencia y confrontación verbal Contribuirán al rap las quejas que catapulto Me afeito en el espejo, ya no quiero ser adulto Mamá, no hay más héroe que tú, eh, jamás Yendo al trabajo en el bus, tal vez verás Mi firma en el asiento de enfrente Más teme fe, ya verás lo que viene Ya verás lo que tiene Tu hijo es puro soul, estoy cazando mi momento Con una nueve clock, el rey del block En temporada de patos Puedo pisar MCs con los mismos zapatos Si, Joaquin TV, quiero llenar mi plato Everyday, solo, vendiendo compactos Al borde del colapso, al filón del precipicio Vuelvo a contar mi historia y me escapo del desquicio No sé cómo fue, pero ya soy sincero Y trabaja más con mierda un comandante que un plomero Sueno tan pesado que floto ligero